3, 2... La firma de Elon Musk pretende usar una parte del cohete que descendió con éxito en una plataforma en el Atlántico para la siguiente misión en asociación con la NASA hacia la Estación Espacial, que está previsto que se realice en marzo del próximo año. Esta es la primera de seis misiones que SpaceX realizará en la Estación Espacial en razón de un contrato de 2.600 millones de dólares firmado con la NASA en 2014. La Cápsula Dragon es también la primera nave espacial de propiedad y operación privada que es certificada por la NASA para vuelos espaciales tripulados. El inicio de estas misiones supone para la NASA la posibilidad de poder embargarse en misiones regulares a la EEI e incluso sus programas a la Luna y Marte, en asociación con empresas privadas encargadas de construir y diseñar naves espaciales y cohetes que funcionarán como taxis espaciales. Gracias por ver el video.